Oye, Willy, vamos para la playa, compay. Aquí en la playa, María, cómo se goza, aquí en la playa, María, tú me provocas, aquí en la playa, María, cómo se goza, aquí en la playa, María, tú me provocas. Ay, María, ven, ay, María, ven, ay, María, ven, ay, María, ven, dame una mano, María, dame la otra, María, dame el otro, María, que a mí me toca. Aquí en la playa, María, cómo se goza, aquí en la playa, María, tú me provocas, aquí en la playa, María, cómo se goza, aquí en la playa, María, tú me provocas. Ay, María, ven, ay, María, ven, ay, María, ven, ay, María, ven, dame una mano, María, dame la otra, María, dame el otro, María, que a mí me toca. Ay, María, ven, 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 ay, María, ven. Ay, María, ven Ay, María, ven Ay, María, ven Dame una mano, María Dame la otra, María Dame el otro, María Que a mí me toca Dame la otra, María